Hay una canción que dice No era la sombra ni tampoco Pedro Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno Y esa frase me da pie para que hoy, en esta noche Cuando nos encontramos frente a frente, tú y yo Y tú y Él Oremos pidiéndole al Señor que podamos ser esa sombra Ese Pedro Ese que transmite o deja que Él actúe en nosotros Que podamos ser sanación para las personas que nos acompañan Que podamos ser bendición Decir bien A nuestros hermanos Aquellos que caminan con nosotros No hay que ser Juan el Bautista No hay que ser San Pedro O ninguno de los discípulos Para tener el poder del Señor Y sanar Podemos sanar escuchando Podemos sanar abrazando Dándole el espacio Que esa persona necesita Dándole la atención que Él requiere Acompañándolo en su necesidad Señor Señor En esta noche queremos pedirte Ser sanación para nuestros hermanos Tal vez una palabra Un apretón de mano Es esa sanidad que nuestros hermanos necesitan O tal vez la que necesitamos Señor Que podamos ir A nuestros lugares de trabajo A nuestra universidad A nuestro colegio Y ser sanidad Para quienes nos rodean No queremos ser enfermedad para nadie Queremos ser Sanación Y que tú En esta noche Señor Nos regales La sanidad También a nosotros Nos sigas Acompañando Y nos regales Un buen descanso En esta noche Porque Es una de esas Bellas promesas De esas promesas Que tú hiciste Vengan a mí Los que están Cansados Y agobiados Acá estamos Señor Regalamos tu paz Y tu bendición Y la certeza De que mañana Al despertar Seguiremos en la mejor compañía En la compañía De este Buen Dios Amén Ven y descansate Ven y descansate Ven y descansate Ven y descansate En Dios En Dios Y deja Que Dios Sea Dios Deja Que Dios Sea Dios Tú Solo Adorale Tú Solo Adorale Adorale Ven y descansate Ven y descansate Ven y descansate En Dios En Dios Ven y descansate Ven y descansate Ven y descansate En Dios En Dios Y descansate Y descansate Y descansate V Coz Deja Que Dios sea Dios tú sólo adórale tú sólo adórale adórale